Ayer te vi solita Esa carita bonita Y hablo que mamacita Estás provocándome Aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el bobaqué Qué hueputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans y tú como te ves de culona Qué hueputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeans y tú como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo Fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste mini falda Pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir No para imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque toque moja Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans y tú como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás loca mami Aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el bobo aquel Que me putas que no tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por verte te matices Te mat Hayíre metal bailando Te maté Que me solta Te maté Te maté Por Molot Me lleno We carro Te gusta que están derrubando Que me hacen la difícil Sabiendo que yo estoy generando Baby, estás buscando Que yo te ponga a báil otear Vámosle con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama Baby, estás buscando Que yo te ponga a báil otear Vámosle con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama No somos, no somos nada Hoy salgo con la tola en la guata Las pelas me rebotan Me encanta el corte que tú le das De todas unas damas no le hace falta na' Un perreíto pa' que usted lo mueva Te compré una Mercedes nueva Baby, yo la que le duela Roja siempre en mi suela Yo soy el que me la tiro Los guanas medio filo La LV de cocodrilo Andan los bambinos Moviendo kilos sin kilo De serena pa' los pilo Estamos fumando unos finos Este reggaetón de la mata Que está arrebatada Tú te maltratas Te gusta bailar el laico Andan villaca Mueve esa chapa Toda la hora ponte villaca Que yo quiero verte sin na' Ella está siempre atenta Pa' la jugá' No le bajá' Baby, estás buscando Que yo te ponga' Voy a odiar Amorle con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama Hoy quiero venirme en tu cama Hoy quiero venirme dentro de ti Te voy a poseer, ponte encima de mí Como un diablo, mi alma te la di Me toca' Me toca' Sabes que siente mi gui Contigo no quiero pelear Él no me va a manujar Yo solo quiero chingarte La bebé es cara Y yo soy caro Somos adictos los disparos Cuando le meto Cuando le paro Su corazón yo lo reparo Contigo me comporto Tu mente la transporto Las chimpas ya son largas Que ahí también corto Pa' lo que tú me digas porto Lamento mientras este tema porto Baby, estás buscando Que yo te ponga' Voy a odiar Amorle con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama Baby, estás buscando Que yo te ponga' Voy a odiar Amorle con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama Amajota Edelike Con el Rillias Mandando Perreíto A la vez Mua Yo la llevo al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios Pues así rompe el hielo Así rompe el hielo Tú sigue tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito la giz Y le jalo el pelo Así rompemos el hielo Siempre que le bajes Con los hielos en la boca Pa' que sienta el frío Quiere quitarse conmigo Lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío Llegué con la máscara Como subsidio Ready pa'l combate Encima del matre Déjate llevar Quiero al cielo elevarte Eso allá abajo Somos al hablarte Dudo que llegue a amarte La bella que era en ascenso Tabaco botando el humo denso Pa' chingar Yo la convenzo Después de un perreo intenso Ella me vio con Skype Y con Fade Desde entonces Con sus parceras Le caí Codeina con la Sprite Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde en los labios Y rompe el hielo Mami, qué reguero Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se te iba a explotar Y yo te lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Yo le quito la giz Así le jaló el pelo Así rompemos el hielo El party en el depa Color verde la mota Toda la noche No se bajó de la troca Cuando le abronea Se le cae la ropa Así que a la hijita El fechón no la rota En el cielo se le olvidan los modales El abdomencito de seguros y naturales En la del caserío Flow y baligales Rompimos el hielo En el perreo de la disco Cuando ella se despide Otra mamá me pide Cogió mi número Y después me escribió Fuimos pa' donde no nos viera Y ella me sacó la polera Qué rico, mami, ¿qué hicimos? Tú sigue tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo le llego al cielo Cuando le doy los kiss Yo le quito la giz Y le jalo el pelo Así rompemos el hielo Tu rata Y tranquila que yo hablo de rito Tu pa' y te me tienes ciego Que soy yo el que siempre le insisto Ya no quiero estar sin ti Fue real, no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando Y yo nunca lo vi Dulcecita, flow, trululu Cremita de coconú Un masajito pa' que después Me suelte ese ubalú Las camas de tu, tu, tu Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las más chimbadas, tú Me haces falta a tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Que rico ese ubalú El coro dice ru, 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 ru Tu cecita, flow, trululu Cremita de coconú Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú Las camas de tu, 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 tu Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las más chimbadas, tú Yeah Ese culito en el jet que es Montego, vey Echa pa' todas las mujeres Se quito el kidney y se le ve Todo por el agua cristalina Y yo con un par de tragos encima Tocándote underwater Eres la otra mano, nunca hay piriña Tú y yo, vey, pa' volar, derroté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé Cuando te vi en Benidorm En el mar se enganchó la socley Nos parchamos en el hotel La probé, yes Tu cecita, flow, trululu Cremita de coconú Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú Las camas de tu, tu, tu Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que en el mundo Las más chimbales, tú I'ma get a one of one We see you pull for your back Any girl like you, I'ma get new one When you know this, I'ma say that it Miss you die, baby, you I'ma try the car for my yellow, you know that it Missing my baby, you don't my own There's something about that Baby, got your comfort Even the bigger than me don't anda It's danger for the day with me and I jump There's something about that The way we start all the kissing Yeah, sexy Yeah, yeah, cuddling Yeah, recording this, got me your name You got another man that's been celosa Me just want you to make you Compute Dulce y cita flow, tú, lulú Cremita de coco, noo Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú Las camas de tu, tu, tu Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las más chimbades, tú Me hace falta a tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese ubalú, lú, lú, lú Contigo el cielo era azul, 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 azul Pa' que bailen mujeres de maleantes Y subele el volumen pa' que suene Me estoy rompiendo la mente maquinando Pero en tus redes tú estás como sin nada Y yo no sé si tú lo estás disimulando Que la foto que sube yo no lo puedo notar Y de mi mente no te va, de mi mente no te va De qué bailes la movie si tú eres mi realidad Te busco pa' algo más, tú solo pa' bellaquear La mami es de PR y yo quiero hacer la mía Me estoy rompiendo la mente maquinando Pero en tus redes tú estás como sin nada Y yo no sé si tú lo estás disimulando Que la foto que sube yo no lo puedo notar Y de mi mente no te va, de mi mente no te va De qué bailes la movie si tú eres mi realidad Te busco pa' algo más y tú solo pa' bellaquear La mami es de PR y yo quiero hacer la mía Llegale ya, no, yo le puedo llegar Ya son 22, dile a tu pai que está legal Tú eres la que a mí me daña, cree que yo soy tu mal Me veo de la calle, pero lo que hago es cantar Dile que somos, uno al otro a un tal para cual Complea esta balanceaga, dile que ya eso es casual Porche rojo, solo es pa' llevarte a cenar Te digo de estudiar y tú me hablaste bella que al así Que conozco cada pedacito de ti Pa' que no le llegue a escribir por allí No bebe tequila, prende con Génesis, con Génesis Así, que conozco cada pedacito de ti Pa' que no le llegue a escribir por allí No bebe tequila, prende con Génesis, con Génesis Me estoy rompiendo la mente, maquinando Pero en tus redes tú estás como sin nada Y yo no sé si tú lo estás disimulando Que la foto que sube yo no lo puedo notar Y de mi mente no te va, de mi mente no te va ¿De qué bailar la movie si tú eres mi realidad? Te busco pa' algo más, tú solo pa' viaquear La mami es de perra y yo quiero hacer la mirada El público ni un saludo entre nosotros en el mar Porque nunca damos pensado Los que quisieran confirmar que al desnudo Como te me suelen mostrar, me susurras tu respirar Si te beso en ese lugar, la gente la gana dominando Los cuerpos se compaginan, tacarán por la cintura Tres pa' comentar y ma' me sube la adrenalina Me altera la dopamina, sensaciones placenteras Pa' que vuelva y se repita y así Que conozco cada pedacito de ti Tú me pichaste pero te fíe en tu pic Tengo algo tuyo, tienes algo de mí, algo de mí Me estoy rompiendo la mente maquinando Pero en tus redes tú estás como sin nada Y yo no sé si tú lo estás disimulando Que la foto que sube yo no lo puedo notar Y de mi mente no te va, de mi mente no te va ¿De qué bailar la movie si tú eres mi realidad? Te busco pa' algo más, tú solo pa' viaquear La mami es de perro y yo quiero hacer la mía Pa' que bailes muy bien y que me late Súbele por el mal pa' que suene Ozuna Corleone Chikita, chikita, chikita Llega, lega, lega Oh, teniste el vacío que nadie vio Escribiste en las páginas que nadie escribió Cambiaste mi forma de ver el amor Y creo que ese fue mi error Y yo, entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprendí en el corazón Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquel Y aún preguntan por ti Y me duele admitir Que ya no estás aquel Que ya no estás aquel Tú te fuiste de mí Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ella a ti viene en mi mente Sin pagar mi paz No me queda de otra No me queda de otra Sin pagar mi paz Oh, entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprendió Pero eso no lo comprende el corazón Pero eso no lo comprende el corazón No me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y me cambió Y aunque no estés aquel Y aún preguntan por ti Y me duele admitir Que ya no estás aquel Que ya no estás aquel Tú te fuiste de mí No quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente Sin pagar mi plata No me queda de otra No me queda de otra Ey, Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Ey, pero no hay boda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Me la voy a llevar a todas Pa' un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Ey Que sonrían las que ya les metí En un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela La Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que toita son mía Una dominicana que juega bombón Uva, uva bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise amudarme con todas pa' una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ey Pero no hay poda Titi me pregunto si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me pregunto si tengo muchas novias Pero ven aca muchacho para que tu quieras tanta novias Me la voy a llevar todas pa un VIP Un VIP Ey saluden a Titi Vamó a tiradle un selfie Say cheese Ey Que sonrían las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey Saluden a Riti, vamos a tirarnos un selfie, say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho del diablo azaroso, suéltese en my baby que tú tienes en la calle Júgate una mujer seria pa' ti, muchacho del diablo, coño Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey Y llevarse el crédito, ya me aburrío y quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí No te enamores de mí Sorry, yo soy así Ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí Sorry, yo soy así No quiero ser así No te enamores de mí Parece que se dejó Le pasé por la ola, toqué y se dejó La reconoce y ahora me quiere conocer A oscura pero cuando mire bien ta ricota Traje citrus en la nota Y la real me le explota Nos reímos en la nota Diablo que picha era La baby quiere que me la come entera Si dice que la quiere adentro No la quiere afuera Hoy la quiere adentro, no la quiere afuera El carro en parking, le di en el palé Y si vuelvo a llamar, yo se lo vuelvo a meter Si vuelvo a llamar, yo se lo vuelvo a meter Si diablo que picha era La baby quiere que me la come entera Si dice que la quiere adentro, no la quiere afuera Hoy la quiere adentro, no la quiere afuera Casi nos botan del hotel Si vuelvo a llamar, yo se lo vuelvo a meter Si vuelvo a llamar, yo se lo vuelvo a meter Pusimos la guagua en parking Chingamos mami en lo que bajo la nota Tú sí que la parte de Rosita Y una rola ya está bien ricota Escucha yo a un mico Una fuente cuando yo le estrujo a este ciclito Del chupo de llegadita Le metí en Barcelona Pero nos grabamos chingando en la playa en Puerto Rico Ay, qué rica Hasta adentro de frente llegadita Como un ferro pegado duro en la pista Le viro en los ojos como en la salsita Dale más, bella acá La que era adentro me mata si se escapa Baby, vino solo pude de napa El extremo me pide que sea sin capa Y hablo que pichajera La baby quiere que me la coma entera Sí, dice que la que era adentro No la que era afuera Hoy la que era adentro, no la que era afuera El carro en parking, lady en el ballet Y si vuelvo a llamar Yo se lo vuelvo a meter Si vuelvo a llamar, yo se lo vuelvo a meter Sí, y hablo que pichajera La baby quiere que me la coma entera Casi ni se que la que era adentro, no la que era afuera Hoy la que era adentro, no la que era afuera Casi nos botan del hotel Si vuelvo a llamar, yo se lo vuelvo a meter Si vuelvo a llamar, yo se lo vuelvo a meter A meter Sí, 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 sí A meter, a fumar, a pasear, a salir, a beber Sé que hay mucho baboso que te quiere comer Regalame una noche y vamos a amanecer Nos conocimos hoy, pero parece que fallar Tú no pesas mucho, yo te quiero coger Estendí el hotel, compro otra botella Porque yo no sé si te vuelvo a ver En el mall, en la playa, en San Juan o en Vaya Aunque se acabe el mundo como hoy se lo maya En la arena y sin toallas Ese papel que tú tienes no lo ensaya Diablo, mami, baby, hoy estás puesta pa' mí Te lo pongo y te lo dejo ahí Te lo vuelvo a meter si te veo por ahí Ah, no, pa' ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Tú jebo dónde andas, sí Que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande De cuello como Holanda, sí, sí Hay que ir corta y erre En la disco y puede que eso se cierre Ese culo obligado es de PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Es una demon y ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudia en la internet, eso no está el fiero Se besa con sus besties, pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters les picheo y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces L y D Quiere que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió mi mic con esta motherfuckers Esos rojos como la Yelts y a los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde anda Sí, que baje pa' la zona Y se va con to' los que ande Ella quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda Sí, sí Ese cuerpo Es una nave espacial Sí Te la he hecho Baby, como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla Te quieres quemar Aparentemente no voy a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte 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 perra Ponte perra Si, ponte perra Ponte perra Ponte perra Ponte perra Si Ponte perra Ponte perra Ponte perra ¡Suscríbete al canal! Me cero traiga champán que quiero complacer las babies de atrás Ya me vieron al bailar con el paso que cargo logre apantallar Las morras de calidad con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa fresa sabor fresa quiere bellaquear ¿Cómo la ve mi cámara si nos vamos pa' la alberca? Que se quite la ropa cara, afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada, puras fresitas soperadas Que se quite la ropa cara, aquí no le bajamos siempre beliteando Otro pedo, como siempre viejo Fuerza rígida ¿Cómo que va amaneciendo? Bendito veneno me tiene sin sueño Una bachil en el puerto, el muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario, mi hijo tú eres grande, camina sin miedo No se me pongan ondeado, no se me pongan ondeados porque no la pienso ni me tiembla el dedo ¿Cómo la ve mi cámara si nos vamos pa' la alberca? Que se quite la ropa cara, afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada, puras fresitas soperadas Que se quite la ropa cara, aquí no le bajamos siempre beliteando Ya huevo viejo, fui soy y seguiré Riding babies at home Ja ja Oh Woo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.